Tenemos como corresponsabilidad el de no solo informar, sino de hacer un seguimiento a todas las actividades que vamos a encarar dentro de lo que es el programa anual operativo. Porque después viene la etapa, para eso es esta reunión, la etapa de donde el alcalde con sus secretarios y directores bajan a los barrios para que de frente de todas las juntas vecinales podamos dialogar, podamos hacerle conocer y determinar ya acciones que vamos a desarrollar en bien de los barrios de Santa Cruz. ¿Qué se nos viene de aquí para adelante? El tema del proceso de desconcentración de la alcaldía. Porque ya no puede ser que la gente siga viniendo aquí a la quinta, a un lado o al otro, a esperar. Dos medidas primero. La primera, digitalizar toda la información. El segundo que tenemos que tener es el tema de la desconcentración. La subalcaldía está con cuatro, dos, tres personas. La gendarmería ahora se va a dividir, se va a desconcentrar a los distritos. Ya no va a estar aquí en la ex terminal. Entonces ahora le vamos a dar con nombre y apellido por distrito quiénes son los funcionarios que van a estar ahí. Y vamos a hacer de que el plan regulador también baje. Y le he pedido a Salud que también me ponga ahí gente en la subalcaldía. La desconcentración, ¿qué significa? Maestranza ya no va a depender del secretario. Ya no va a firmar el secretario una volquetita para que vaya a un barrio. Él tiene que hacer los proyectos grandes. Pavimento, drenaje, los pasos a niveles, todas esas cosas grandes. El día a día lo vamos a hacer con ustedes. Entonces ahora va a depender maestranza de las subalcaldías. ¿Desde cuándo empezamos con esto? Desde el primero de abril. Primero de abril empezamos. Quiero darle las gracias por mi distrito. Usted lo que ha firmado ha cumplido y el día de hoy lo ha demostrado. Siga con la misma dinámica, siga con la misma energía. Que Dios me lo bendiga. Que aquí que usted tiene esta nueva dirigencia vecinal, que somos una nueva oleada, estamos viendo el cambio. Porque nosotros hemos luchado con la anterior 14 años que no fuimos atendidos, el día de hoy ha cambiado. Y eso es lo que queremos. Queremos trabajar de la mano con nuestras autoridades, con nuestros concejales, con nuestro subalcalde y yo con mi subalcalde, una excelente persona, señor Ibar Limpia. La próxima semana, querido alcalde, lo vamos a recibir con los brazos abiertos por aniversario de nuestra zona. Estamos recién tres semanas posicionados. Por eso no hemos tenido oportunidad tal vez de reunirnos para ver el tema de nuestro distrito. Hay un POA 2023 que se va a hacer. Y ya como asociación de juntas vecinales necesitamos sentarnos y ver cuáles son las necesidades que tenemos como distrito 8, plan 3000. Querido alcalde, estamos acá en las juntas vecinales y agradecidos porque usted nos invitó para participar dentro de este tema del POA. Gracias.